Nos ha tocado reforzar un poco más el tema de información a los electores de la papeleta adicional que van a tener en ese marco como capacitación. También hemos reforzado un poco la presencia de nuestro personal en el Cantón Girón. Hemos sacado incluso hojas informativas, unas hojas volantes, respecto de la pregunta que van a tener en la papeleta adicional que mencionaba el señor Presidente de la Junta Provincial Electoral. Tenemos muy buenos números en torno a los miembros de Juntas Receptoras del Voto que son de Girón y que ya se han capacitado, así que operativamente lo estamos trabajando. Si bien allá no tenemos un recinto emblemático en el cual se va a realizar un simulacro, sí tenemos en los recintos que existen en Girón, sí se va a realizar también simulacro, sobre todo el tema operativo para medir tiempos. Desde el recinto que es no RTPA, cuánto se demora en trasladarse al recinto de transmisión y publicación de actas para ver en qué tiempo vamos a tener ya la transmisión justamente de los resultados de esos diferentes recintos que no cuentan con puntos de escaneo. Por último, el 17, en este primer simulacro no está considerado Girón, pero sí en el segundo simulacro. En el segundo simulacro terminaremos con todos los recintos que no están considerados para este primer simulacro, precisamente para medir tiempos operativos en traslado de papeletas, en traslado de actas de escrutinio y cuánto se demora el sistema en ir procesando las actas en cada uno de los recintos. En Girón Urbano, Girón Centro, tendremos seis papeletas, alcalde, prefecto, concejales urbanos, exclusivamente a concejales urbanos en el centro cantonal y tres papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, que se dividen en una papeleta por los 28 candidatos hombres, una papeleta por las 14 candidatas mujeres y una papeleta por los cuatro candidatos de minorías. En la zona urbana, seis papeletas. En Asunción, en San Gerardo, en Lentas, que es una zona que tenemos creada ya, tendremos una papeleta adicional, que es la de vocales de juntas parroquiales, y no es concejales urbanos, sino concejales rurales. Pero esa en número da lo mismo, digamos, si se quiere. No se les entrega la de concejales urbanos, sino la de concejales rurales a ellos, a todos los que están en Lentas, Asunción y San Gerardo. Siete papeletas. Y en las parroquias elegiremos a vocales de juntas parroquiales y a concejales rurales. Pero en el caso de Girón, ahí sí, en todo el cantón, tanto en zona rural como en el sector urbano, en Girón Centro, tendremos una papeleta adicional, que será la de la consulta popular sobre el tema minero en Quipsacocha. Es decir, en Girón, zona rural, tendremos ocho papeletas, y en Girón, zona urbana, tendremos siete papeletas. Las siete papeletas para las dignidades que vamos a elegir todos y todos los ecuatorianos habilitados para el proceso electoral de dos mil diecinueve. www.agiras.net.es, el portal de Girón.